Mon Laferte, J Balvin y los tucanes de Tijuana se encuentran entre los que compartirán seis días de música y arte en el desierto de California. Mon Laferte, Bad Bunny y J Balvin se presentarán en Coachella. Foto, Getty y Machis Este viernes salieron a la venta las entradas para el famoso Festival Anual de Música y Arte de Coachella, en California, Estados Unidos, en el que diez actos musicales de origen hispano compartirán el escenario con otras estrellas internacionales. Fiel a su espíritu, el Festival del Desierto presenta una larga y ecléctica lista de artistas que tocarán durante seis días de conciertos entre el 12 y 21 de abril de 2019. En esta vigésima edición del Festival algunos de los artistas de habla española forman parte de lo más destacado de la alineación. La cantante chilena Mon Laferte, el rapero colombiano J Balvin y la banda norteña Los Tucanes de Tijuana se encuentran entre la variada representación de países y géneros musicales de América Latina y España. También estarán el puertorriqueño, Rey del Trap Bad Bunny, la cantautora española Rosalía y el grupo de Garage Rock de Costa Rica Las Robertas, la primera vez que ese país centroamericano estará presente en el festival. Getty y Majes Monserrat Vargas, de la banda Las Robertas, representará a Costa Rica en el festival. Sin embargo, es Chile quien tendrá la mayor presencia de la región pues, además de la Ferte, están programadas Javiera Mena, exponente del electropop chileno y la reguetonera Tomasa del Real, popularmente conocida como la creadora del neoperreo. Cierran la lista latina dos actos estadounidenses de origen hispano, el grupo Ocho Ojos, tres jóvenes de la propia Coachella que tocan una fusión de cumbia electrónica, hip hop y chicha psicodélica, y Sabrina Claudio, una cantautora miamense de ascendencia cubana y puertorriqueña. Mon Laferte, hacer música cebolla es como mi revancha. Getty y Majes Javiera Mena es una de tres exponentes de Chile. Bad Bunny, Puerto Rico Javiera Mena, Chile J Balvin, Colombia Las Robertas, Costa Rica Los Tucanes de Tijuana, México Mon Laferte, Chile Ocho Ojos, Coachella Rosalía, España Sabrina Claudio, Miami Tomasa del Real, Chile Getty y Majes Rosalía, una de las cantantes más innovadoras de España. Ganó dos Grammy Latinos en 2018 Coachella es reconocido como uno de los más importantes festivales de música popular del mundo porque presenta tanto superestrellas como artistas emergentes, además de ser el escenario que varios famosos grupos disueltos escogen para tocar reunidos otra vez. Un ejemplo de esto fue la presentación de, en 2018, que no solo fue la titular de cartelera ese año con un acto que muchos críticos catalogaron de histórico, sino que cantó otra vez con sus antiguas compañeras del grupo Destiny Erchil. Gretti y Majes Beyoncé, Centro, tuvo un éxito rotundo en Coachella 2018, donde se reunió con su compañeras de Destiny Erchil. El festival sigue creciendo y, con un precio base de por persona, es uno de los eventos musicales que más dinero recaudan, estableciendo récords de asistencia año tras año. El festival está dividido en dos fines de semana con tres días, de viernes a domingo, de conciertos cada uno, en los que los artistas repiten sus presentaciones en una y otra semana. Cada uno de los tres días está encabezado por un artista titular. Es esta edición de 2019, el acto principal de los viernes 12 y 19 de abril estará a cargo del rapero Childish Gambino, pero esa cartelera también incluye a los tucanes de Tijuana, Maun Laferte, Las Robertas, Tomasa del Real y Rosalía. La banda rockera australiana Tame Impala es el acto estelar que se presentará los sábados 13 y 20 y estará apoyada principalmente por J Balvin, Javiera Mena, Sabrina Claudio, entre varios. Gretti y Majes Tame Impala es exponente del rock psicodélico de Australia. La cantante pop estadounidense será la titular de los domingos 14 y 21, pero sin duda la otra atracción será el raguetonero Bad Bunny, además del grupo Ocho Ojos dentro de muchos en la lista. Coachela 2019 proyecta una extensa, innovadora y variada experiencia sónica, pero no será barato si estás pensando asistir. En primer lugar tendrás que viajar hasta Indio, California. El sitio oficial ofrece viajes desde México empezando a 989 dólares. Con 429 dólares te compras una entrada para uno de los fines de semana, no necesariamente en las primeras filas. Para eso están las entradas VIP, mucho más caras por supuesto. Después están los añadidos, como la alimentación y alojamiento, que puede variar entre una carpa, un hotel o la exclusiva tienda safari de lujo que viene con desayuno, aire acondicionado, baños y regaderas a un costo de 9 dólares con 500 centavos. Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y activalas para no perderte nuestro mejor contenido. 18SHTTPS2.com ¡Suscríbete al canal!